Le metieron un topetazo, tiro libre para 11 tigres, vamos que puede ser la última del primer tiempo. Barrezano, va Cepeda, también Basania, también está el Nacho Lacarra. Es un buen momento para que cualquiera de los dos centrales le meta un buen frentazo a la pelota. Luca va a meter el centro, tiempo cumplido, iremos hasta el 47-48. Luca Márquez le va a pegar con la pierna derecha. Señoras y señores, centro para 11 tigres, centro de Luca. ¡Está Cepeda! ¡Gol! De 11 tigres, señores Cepeda, les acababa de decir. Es un buen momento para que uno de los dos centrales le meta un frentazo a la pelota. Y allá fue Cepeda que se lo quiere dedicar a Irusta. Señoras y señores, gol de 11 tigres. Uno de los centrales, Cepeda. Le metió un frentazo al palo izquierdo. Nada que hacer para Coronda. Y lo gana el tigre 1 a 0. Azaguate para el rebote. Rezano para buscar de arriba. Va a venir el centro, va a la jugada preparada. Ahora viene el centro. ¡Está gol al... ¡Gol! 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 Rezano. ¡Gol! De 11 tigres. Jugada preparada, les dije. Rezano por el segundo palo. La jugó, puta. La metieron ahí por atrás de todo. Y Rezano de cabeza. Entra... Cepeda. Cepeda. Entraba por el segundo palo. Cristian Cepeda. Entrando por el segundo palo. No se confunda, relator. Cristian Cepeda por el segundo palo. De cabeza. Ahí contra los caños derechos. Del número 1 al dado. La metió el exalcenal. A los 22 minutos 40. Cristian Cepeda. 1 para el centigres. 0 para la alianza de molde.